Hola, soy Javi del LG Smart Team y en menos de un minuto te voy a explicar cómo encontrar a tus amigos a través de Google Latitude en tu Smartphone LG. Vamos a menú, buscamos la aplicación, la abrimos y podemos acceder al mapa para ver su ubicación. Están aquí los dos, en Madrid. Y podemos acceder a su perfil.